En redes sociales han estallado el ver como Anasiris Vázquez, la madre de Miguel Melfi, ingresó a la casa de los famosos Colombia esperando que le dijera sus verdades en la cara a su hijo respecto a la polémica que ha protagonizado por su romante con la actriz Nathalie Humaña. Es así como el jefe de la casa de los famosos Colombia dio la orden de congelados y la madre de Melfi ingresó, siendo a Nathalie Humaña la primera en ver, pues estaba en el lobby junto a las mascotas del programa. Y ha sido precisamente cómo le volteó la mirada a la actriz para ignorarla lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales. Comentarios como, Nathalie, ¿qué sentiste al saber que tu suegra no te quiere ni un poquito? Ni te miró, tu suegra no te quiere, jajaja Nathalie, Nathalie, la suegra no te quiere. También comentaban que estaba como enojadita y dicen que no le gustó la visita de la suegra a Nathalie. La incomodidad de Nathalie al escuchar hablar a su suegra se pudo notar, ya que durante la conversación que Anaciris Vázquez tuvo con su hijo, le dijo claro que no entiende y no justifica lo que está haciendo dentro del programa y las palabras han sido aplaudidas en redes sociales.